todos estamos aquí mira pues hay otro vídeo contame vamos a hablar de algo muy especial dice que el tercer canal se acaba de abrir entonces este la verdad es que hace falta hace falta vehículos casi ahí estamos en la mañana pensando que hacíamos mucha gente despido gente o traigo más carros o le pongo un carretón a esa onda o un camión me las compro uno pone a pensar que le beneficia más a la empresa entonces llegué a la conclusión verdad de que era mejor verdad jajajajajajajajaja así es como no se concentra ya vieron el tubo viste uno que esta hablando que es el jefe imagina la que rompen el tubo vuelque al lugar entonces entonces quienes son los del tercer grupo wilder Saber como esta? Osea que quien va para allá? Pues el chiquipanda había dicho que iba a dejar a tu Quien se quiere venir a la chiquipanda? Pues ahí tienes que escoger Quien? Levanta la mano Usted tiene que escoger No, yo que escoger Si quiere la chiquipanda dicen ahora Osea que tenia que traer otro carro Tenia que traer ese carro Pero como yo no lo estuvimos moviendo mucho porque como ya no toca Eso me importa Vaya vista Mira pues en este carro va a andar Ya sea el chon o el burro En el otro carro va a andar El grupo de tubas En el otro carro Va a andar chon o el burro No se sabe porque se van a repartir Y en este vamos a andar infeccionando Para que todo quede Osea que va como auditoria Va a caer auditoriando Por esa auditoria cada rato Para que no se vea la nueva con el carro Cuando vas a mirar todo durmiendo Cuando se vea la nueva con el carro Despedido Ah ya pues va a tener camara por donde quiera Va Entonces vamos a hablar de que se trata esto muchacho Ahí esta Ya seriamente Ya sin huecadas Y vos crees que es paga? Y ni sabe Ah mira no me dio agua No le pague yo me oriné wey Y le tuve que dar una completa Y le oriné wey No me la beba la onda Disculpame No mentiroso Yo si fui a mirar de verdad Yo si fui a mirar de verdad Y asi me agarré grande culpa Yo no estoy Ay el marco ya te voy a agarrar Ah pues yo se me Que buen pato Dale pe Ah pues si entonces muchachas Vamos a ver el video lo mas serio posible Ajá sin risa Mira pues Vamos a ver Una pareja aqui que sea buena ¿Para que? No solo para ver como se ve esta una pareja A la Cindy va A la Cindy va Con Tacha A tu Andy he dicho el nombre A la Cindy con Tacha pues Vamos a ver que tal se miran en este carro Yo dije asi No no pero al carro Juntese De abrirle Tacha como para un caballero Es que mira sabes por que mencioné a Tacha yo No mas dijiste La Cindy hizo Tacha No pero para esa panda Pela los dientes de oro De abrirle la puerta No hombre ven asi Al carro Al otro lado Es que es para ver como luce Tacha King Soja la patrón Este es igual que el, kelly Para ver como se miran Iti soja la sopa Dicelo es para probar la tacha Vamos sentirla No pero yo me miro aqui Cuite Muy chiquito wey Ah, bien te queda bien Muy chiquito Eso Eh Juan Erra rrm ¡Cachapar! ¡Pitachaparra! Ahí ya, mamá. ¿Te sientes bien ahí? ¿Te sientes bien? Ahí está, güey. Ah, o sea que aquí voy a andar yo. Lo que está hecho es para que inspeccione todos los trabajos. A todos tengo que sacar el otro, va. ¡Vaya! Pero si me vas a mandar a inspeccionar a mí a todos, yo no quiero a este carro. ¡A palacio! Yo voy a inspeccionar a los trabajadores. Ya es superior, güey. ¡Más del encargado! Oye, mira que ese comacho no estoy con gusto ahí. ¡Mirá, güey! Limonero, güey. Mira, güey. ¿Crees vos que con ese carro la haría tacha o no la haría tacha? Levanta. De culo para él. No, ¿por qué cree que quiere ese otro? Porque él quiere levantar culo, no va a andar viendo el trabajo. O sea, con él no la levanta usted. Eso es lo que dice él. ¿Pero la levantaría usted con eso o no? Ya no me gusta. No, pero el carro... Déjenlo traer. Por eso es que se van también a ver las patojas. Pues sí, por... No levanta. ¡Ay, la Cindy! Espera, Cindy, espera, Cindy. No levanta, pues, Wilder. Ya levanta. Para que se levante un poco tacha. Cindy, un bloc, pásale. Que va a dar un bloc o una caja. No, ahí está bien. ¿Tantea que andaría con tacha aquí o no? Por mi trabajo. No, pero por sus ganas, tío. No. No. Está bien. Si tacha tuviera su carrito así, ¿qué haría? ¿Qué sabe? Va a pescar, amor. No, pero ¿qué haría usted? Así haría. Así haría el carro. No, pero tendrá que moralizarlo. No, pero... No, porque al carro se sale mi carro. No, pero... Es la bendición. Wilder le está haciendo esa pregunta. Ajá. ¿Usted andaría con tacha si hicieron carrazos, eh? Bueno, sin carro te quisieron, va a vos. Ahí está. ¿Dónde me saca? Ahí le dejamos. No sé, bueno, no queda. No importa. No importa. No, pero usted responda la pregunta. Va, digamos, va. La última vez que estuvimos ahí, tacha estuvo pidiendo perdón y toda la cosa, va. A ver si... Por la gran humillación que hizo, va. Pero un ejemplo, ¿verdad? Si tacha apareciera con un carrazo así, ¿qué pasaría entonces con la Cindy? Ah, me dejara por un lado, no me imagino. ¿Consigue otra, ah? Si. No, pero si... Va. Pero si yo viniera y le dijera a usted, mire Cindy, este... Perdóneme, yo quiero que usted me perdone, porque en la casa no me perdonaron ni nada. Quiero que ande conmigo, que me disculpe todo lo que yo le dije. Y si yo voy a andar, si él me da un carro, oye, usted va a ir ahí a la paz de mí toda la vida, cuando veamos otra cosa y todo. Que le voy a la casa, a la casa. Pues, este... No sé qué decir. Le tiraron los labios a los niños que le hicieron. No, pues yo lo que dieron, nada más, solo la única... Última oportunidad, pues, daría una oportunidad. Pero si me perdonaría. Disculparme. No, pero, o sea... Perdonarnos, porque el perdón solo es la mentalidad. No, pues sí, pero todos, todos aquí en la tierra, aquí en... Todos tenemos esa mentalidad de pedir perdón. El perdón humano, bueno. Ajá, el perdón humano, o sea, el perdón de nuestros carros. Una perdona uno. Va por eso. Una, ya dos, no. No, pero usted me perdonaría si yo tuviera este carro. Ah, no, pero... Sí, pero no lo haría por el carro tampoco. Un doce. Un doce. ¿Cuánta? No, no lo haría, pues... Porque lo quiero. Si no, no. Jajajaja. Ya volvió el amor. Volvió el amor, ¿no? Casualmente voy. Casualmente voy. Siempre lo odiaba hoy, ¿no? Oye, ¿de quién te odiaba ahora, no? No, es que sí soy sincera. Hay por ratos que me dan odio. Por ratos que me dan odio. Hay por ratos que le tengo un gran odio. Y ver, lo quiero. Ándale matándole una vez. Así, sinceramente. Pero por ratos, no. ¿Y ahorita? Tranqui. ¿Ahorita? Tranqui. ¿Qué sabe que bailaste? Ahorita te amo, Tacha. Estoy agazándome, estoy ahorita aquí. Prende el aire, Tacha. Prende el aire, Tacha. No, mucha gasolina, Tacha. ¿Y este de gasolina? ¿Tu madre, Tacha, no era tener ese carro? Chismando de paja todo el mundo. ¿Solo con vieja va? Va. Pero la otra pareja. Ya. ¿La otra pareja? Si. ¿Vos dijiste pareja? O sea, pareja pero, o sea, hombre y mujer. No pareja. No pareja y pareja. Se pone todo feo. Ahorita otra. ¿Ahora está Tuba? La Tuba y la Nora. Allá está Tuba. Bueno, la Nora ya se ha montado ya en la palanca. La Tuba. Hay Comanche y la Nora. Hay Comanche y la manelia. 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 ¿Vos ya has querido agarrar la palanca? La palanca. El fin de este chido. Así si te trabajas de mamar al pico. Para la mamá me llega. No alcanzo. Ya no alcanzo. Si está chiquito el carro y no alcanzo. Ahí está como se mira vos. Estuvo hecho lata. Bien, de nuevo. Ya superó. Ya superó. Ya superó de Comanche. El Comanche lo vende. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me robaron el carro con la barra y la bolsa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cambiabas de la gata? Noche. Noche. Noche, esperanza. Son cinco. Chupacabra, cinco. ¿Dónde está allí? No importa. Solo allá en los bares lo vas a ver parqueado. Solo allá en los bares. Levantar el culo. Ahí si hasta hueco me caerían, digo yo. ¡Te caes! ¡No! ¡No! ¡Hueco! ¡Hueco! Morelia. Ya lo subiste. Bajalo. Si digamos. El chupacabra. Si Comanche le dijera. Miren Morelia. Ahorita vamos a agarrar la cosa en serio de una vez. Y una vez con el carro y todas las cosas. ¿Qué harías? A bien. A bien. ¿Qué harías de hacer pirrión o no? A bien. ¿Dejarías de hacer pirrión o no? Tal vez sí. ¿Solo por el carro? Sí. No, solo por el carro. No, porque nunca he sido interesado. ¿No? Santa Odilia. Esa es la que le ponga eso a eso. No se va. ¿Qué? No le gusta, no le gusta. ¿Para no? Ah, yo vine para allá. ¿Por cuál te vas? ¿Por el rojo? ¿Por el color? ¿Por el azul? Santa Odilia. Amén. Amén. Aleluya. Ah, pues sí. Chupacabra. Digo vos. Bajate, velo. Te miras bien feo ahí. Te miras más bonito el moto. ¿Cómo va a gustar? Ah, te miras más calidad en tu moto. En la moto que quieras. Bueno muchachas. Vamos Jalupe. Se va a poner para meterse. ¿Quién? No. El viejito. El viejito. El viejito. No, el viejito. Ajá. ¿Quién se va? A ver cómo se viene el viejito. Ay, el viejito. Ah, el viejito. Qué viejito, te vengo arriba. El viejito, súbase. Arranca la palanca. Ah, el viejito. Entonces, puedes hacer el carro usted con su pesor. No, el pobre. Ah, es que ya no se está levantado. Ya lo sacaron. El nombre de las nenas y tú. Están llorando. Un carrazo así. Un carrazo así de a los yaluskis. Ay dios, un carrazo con todo. Suave. Un viejito perdón. Subió a su primera vieja. Ahí está el primer culo para arriba. ¿A qué hotel lo va a llevar? ¿A qué hotel? Vamos a ver a qué hotel lo va a llevar. Hasta se hace así el pelito. Todo el niño debería cargar sus peines. Pero bien chiviasos. Para todos. Esta chorrita es para todos. Esta chorrita es para todos. Póngala ahí, mira. Lo que pasa es que solo salió de la secundaria. De la escuela la voy a sacar. Ese es un colegio que llevaba a estudiar. Esa es la colegiala. Mira. Mira. Mira esta se peina. Todo la piel. Lo dices todos. Agárrela. 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 Agárrese la vieja. Se chivea. Agarrá la palanquita. Ahí está. Agarrá la palanquita. Agarrá la palanquita. Es el primer hombre. Agarrá. Agarrá. Agarrá la palanquita. Agarrá. 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 ¿Qué siente cargar su pelón con carro? Se chivea. Se chivea. Agarrá. Agarrá. Me va muy de chivea. Agarrá. Agarrá. Es la palanquita suya. O sea que con un carrito así que levanta. Levantan el carro. ¿Of origen? Si tuviera carro aquí víctima. Agarrá. Y ahí. ¿Y la verdad? Le pongo una bolsa. ¿Esta bolsa dónde? La bala. Te me tiraste con el viejito descalzo. Ese carro si les luce Tengo un barico Imagínate A palavero Me voy a meter aquí ¿Será que digo nombre? Así has dicho un montón de veces Tengo un montón de veces No, 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 no Mira, pero me escucho un hombre y yo digo sí Ya la puedo añadirlo, pero ya disfrutó la palanca Ahora la Nora Ay Dios mío Esta pequeña Tomé la foto así para que se vean los tres de una vez Así a modo de que No, pero desde allá es para que se vean la portada ¿Vas a poner la otra en la portada? Sí, pero como no lo trajiste lo voy a quitar No Sí, yo todavía lo llame Ese es mío Es mío Ya, se ve bien Ya, a mí Se levanta yo el culito Esa es la parte 1 Vamos para la parte 2 ahorita Y una vez Bueno, la he pedido guapura Venga, que ya no aguante la sal del bolsa Al tiempo, al tiempo Listo Listo Listo